¿Qué es la tarea de la lucha? La tarea del cuerpo técnico, esa es la tarea de nosotros, seguir alentando a los muchachos a que si nos está dando resultados, la forma en que estamos enfrentando los partidos, seguir por el mismo camino y seguir en progresión, seguir con la esperanza y con la ilusión de poder hacer mejor las cosas. Bueno, de inicio, siempre los inicios y los comienzos de los ciclos suelen ser difíciles porque hay que implementar cosas, hay que convencer a un plantel de que vaya por el buen camino de la progresión. Bueno, hoy estoy contento por los tres puntos que sacamos aquí en Aguascalientes, sin embargo no creemos que ya estamos dentro para nada, no estamos dentro de hecho, y lo único que tenemos que hacer es trabajar fuerte para que en esta semana vayamos a San Luis y podamos dar un buen fútbol y poder depender de nosotros para poder estar en la reclasificación. Muy contento por el resultado y muy contento por el premio al esfuerzo de los muchachos. Bueno, nosotros tratamos de ver todos los detalles siempre, tratamos de apegarnos al reglamento, tratamos de jugar un fútbol positivo, optimista y proactivo, evidentemente una de las indicaciones es que seamos cuidadosos en ese sentido, porque no es lo mismo jugar con uno menos que completos, pero creo que el equipo está bien en ese sentido, estamos progresando día a día y resaltar el esfuerzo siempre, siempre de los muchachos, hay jugadores que tenemos que están en un muy buen momento y queremos mantenerlo así.